Hola a todos, aquí en un nuevo vídeo de FIFA 20 y hoy como estáis viendo en pantalla y en el título voy a enseñar la mejor plantilla de la Premier League por 60.000 monedas, un poquito menos, que es la plantilla que yo estoy utilizando y me va bastante bien, pero antes de empezar con la plantilla he visto que tengo recompensa de Squad Battle, no me acordaba que era hoy la recompensa de Squad Battle, pero bueno, ya que estamos las abrimos y hacemos un vídeo más completito, así que antes de empezar os pediría que os suscribáis y dejáis vuestro like si os gusta el contenido, así que dicho esto, vamos ya con las recompensas, hemos hecho plata 1, no he jugado mucho de Squad Battle, la verdad, un poquito solo, 2 sobre Oro Jumbo Premium y 7.000 monedas, que casi lo mejor son las 7.000 monedas, nos vienen muy bien ahora mismo y bueno, vamos ya con los sobres, las 7.000 monedas como que ya se las ha tragado porque no me han subido, vale, ahora acaban de subir las monedas, tengo aquí un sobre de recompensa plata que no sé la verdad ni de qué es, creo que es de la web app, así que vamos a abrirlo rápido, no nos interesa mucho, voy a saltarlo y vamos ya con los 2 sobres Oro Jumbo Premium, no sé si son transferibles tampoco, la verdad, los sobres, pero estaría bastante bien que lo fueran por si nos toca algo, así que vamos ya con este mismo, con el primero y a ver si hay suerte, brilla el jugador, por lo menos es un jugador brillante, no camina y no es panel, creo, no es panel y es Saka, bueno Saka puede costar algo por ser de la Premier League y del Arsenal, así que bueno, vamos a ver si cuesta algo, este Saka, el resto es basura. No cuesta nada, pero bueno, igualmente me lo voy a guardar, ahí se Saka, todo lo que sea de las ligas así más cualquiera me lo voy a guardar, vamos a ver si hay algo interesante, como algún tifo o algo de eso, está de Gran Canaria, no está mal y es Kuto del Arsenal que ya lo tengo. Así que vamos ya con el segundo y último sobre, a ver si hay suerte, es brillante, bueno, no es caminante y no es panel. Es Lanzini, bueno, otro jugador de la Premier League, los jugadores de la Premier League se venden, ya lo sabéis, los jugadores de la Grandes Ligas se venden todos, así que este cuesta mil mones más o menos y este Cornet, bueno, este Cornet no cuesta nada la verdad. Ahora, vamos a mandarlos por aquí, a Cornet no, estoy solo vendiendo a los jugadores que no son de las Grandes Ligas, vale, lo otro me lo guardo para esas veces y tal. Vamos a ver si hay algo interesante por aquí. Un Sombra, bueno, que Sombra puede costar cuatro mil monedas, no está nada mal, el escudo de Granada. Y Gradle, que me ha tocado ya cuatro veces y no voy en broma, es el jugador, el único jugador que me ha tocado repetido en FIFA y es el mismo. Así que bueno, ya tenemos las recompensas del juego Battle abiertas, así que vamos ya con mi plantilla, la plantilla de 60 mil monedas de la Premier League. También deciros que un día de estos saldrá ya el SBC de Lewandowski, Player of the Month, pero de la Bundesliga, de 90 de media creo que tiene, así que lo subiremos al canal. Así que bueno, vamos a comenzar, por aquí por el banquillo pues no os fijáis, simplemente tengo tres revulsivos por aquí y a Vieri ahí que no sé ni por qué está, sinceramente. Así que vamos ya. Portero, encontramos a un jugador bastante conocido, encontramos a Pickford que me ha costado 3.600 monedas. Ahora está un poquito más caro, pero bueno, os voy a decir, a la que ahora os voy a decir el precio completo de la plantilla. Jugador, jugador, no voy a poder decirlo porque depende del tiempo de los que lo haya comprado, porque yo lo compré hace ya y estaban más baratos. Así que bueno, os voy a decir el precio actual cuando acabe la plantilla entera. Así que Pickford a mí me costó 3.600, ahora estará por unas 4.000 más o menos. 83 de media, lateral derecho, lo primero que no es un lateral derecho, así que no nos va a salir, es un carrilero. Encontramos a Jedlin, este jugador lo acabo de comprar, así que bueno, 5.200 monedas, este sí que tiene ese precio. 92 de ritmo es lo que más llama, 90 de físico, 91 de defensa, es bastante carillo, pero bueno, un jugador que corre bastante porque la mayoría de los laterales de la Premier League están o extintos o cuestan más de 20.000 monedas. Así que este Jedlin yo creo que va a estar bastante bien para la plantilla, 76 de media, eso es lo de menos. Así que vamos por aquí con el primer central que es Rüdiger, jugador alemán del Chelsea, cuesta 4.000 monedas en compra ya. Obviamente si lo compréis en puja os puede salir más barato si lo snipeáis. Obviamente como digo, siempre los jugadores en puja salen más baratos, así que si queréis tardar un poquito más de tiempo pero que os salga más barato, intentad comprarlo en puja. Es diestro, 5 partidos jugados, la verdad es que me ha gustado bastante, por ahora lo que he probado va muy bien en los córneres, no he marcado todavía pero sí que he rematado alguna que otra. Así que bueno, 1.90 que también es importante, así que este Rüdiger la verdad es que me ha gustado bastante. Vamos, segundo central, su acompañante que ya lo habéis visto del Manchester United, encontramos a Lindelof, Victor Lindelof, tiene 74 de ritmo también. Este Rüdiger 72 es un poquito más rápido, también tiene más pase y misma defensa y físico. Este Lindelof nos ha costado 3.000 monedas y he jugado solo un partido por ahora con él, pero sí que ha ido muy bien la verdad. No estoy enseñando los detalles, los atributos detallados, pero bueno. Este Lindelof 74 de ritmo como he dicho, solo 3.000 monedas, he jugado solo un partido, pero la verdad es que me ha ido bastante bien. Es baratito, no cuesta tampoco mucho, bastante más caro varios jugadores de los que me enseñaron la plantilla, así que bueno, Lindelof, muy bien. Vamos con el lateral izquierdo, encontramos a Zinchenko, jugador del City. Que, si os digo la verdad, no lo estoy usando porque sea bueno, no lo estoy usando porque me atrayera en el mercado. Lo estoy usando simplemente porque me tocó en un sobre y pues ya que me tocó, pues lo aproveché. Zinchenko no os puedo decir tampoco que sea malo, porque tampoco me ha parecido malo, pero sí es verdad que no es un jugador tampoco que digas me encanta. No, no es un jugador bueno tampoco, pero tampoco es malo. Hace el apaño ahí, pero bueno, si tenéis más monedas, cambiadlo por otro jugador que sea mejor. Así que bueno, tiene poquito ritmo, pero por lo demás cumple bastante bien, es zurdo, es bastante bajito, pero bueno, a mí no me ha ido mal. Aquí encontramos un MC que me recomendasteis vosotros mismos en un directo. Encontramos a Den Donker que me recomendasteis por sus estadísticas. Obviamente 67 de ritmo, 72 de tiro, 77 de pases, 71 de regata, 78 de defensa, 83 de físico. La única estadística que baja de 70 es el ritmo y las otras están bastante equilibradas. Como veis están todas las parritas en verde, excepto agilidad, equilibrio, penaltis, definición y aceleración. Es un mediocampista bastante completo, me costó 950 más, ahora está un poquito más barato. Linder de Den Donker que mide 1,90 también casi. Ha marcado un gol, 4 piernas malas, filigrano así que tiene nada, pero bueno. La verdad es que este Den Donker me lo recomendasteis en un directo y me ha ido muy bien. En el otro MC encontramos un jugador que no es ni siquiera MC, es MCD, a ver si está por aquí. Y es Ducure, este jugador sí que os sonará del año pasado, seguramente se usó mucho. Este Abdullaye Ducure, jugador del Watford, que va último en la Premier League si no me equivoco. 2.000 monedas en compra ya, empujo obviamente más barato, aunque por 2.000 monedas no creo que merezca la pena hacer una puja. Ya que sigue siendo igual bastante baratito este Ducure, 5 baratito jugador, me ha encantado. Tiene 69 ritmos solo en la carta, pero me ha parecido que tiene una aceleración sobre todo impresionante. Cuando coges el balón, pulsas el R1 y sales hacia adelante, corre muchísimo. Es una barbaridad, hace unos controles muy buenos orientados, así que me ha gustado bastante este Ducure. Pasa bastante bien, mueve el balón muy bien. Y obviamente la defensa, que es su principal función, la hace también muy bien. Con 1.84m no es para nada bajo y por aquí podéis ver sus estadísticas detalladas un poquito. Así que bueno, vamos ya con el siguiente jugador. Este jugador me dio un poquito de pena porque busqué MCO de la Premier League, lo filtré así y dije, Ozil, dije Ozil, ¿costará sus monedas, no? Pues chicos, 4.000 monedas. Sí, Ozil, un jugador que la verdad es que ha sido muy bueno siempre, un jugador que tiene su reconocimiento mundial obviamente. 84 de media, es poquito, pero bueno, igualmente me pareció muy poco 4.000 monedas Ozil. La verdad es que me deprimí un poco al ver que este Ozil valía tan poco, pero lo he probado y es buenísimo. Sin duda de lo mejor a los jugadores de la plantilla, por 4.000 monedas lo recomiendo mucho, es buenísimo. Lo he probado otros años y la verdad es que iba bastante bien y este año no es una excepción. Me está gustando mucho también para tener solo 84 de media, 70 de ritmo, 72 de tiro, 86 de pase, 84 de regate, 4 en filigrana, que no está nada mal. Eso sí, solo puedes pegarle con la pierna izquierda, la pierna derecha es un negado, no puedes hacer nada. Así que bueno, estas son las estadísticas, están bastante bien y la verdad es que este me es Ozil, me ha gustado mucho, pasa muy bien, tiene una agilidad muy grande al regatear y un tiro de calidad muy preciso. Aquí encontramos un MD, no encontramos MD y aquí encontramos un jugador que si visteis mi directo, dije que me pareció el mejor jugador de FIFA. Obviamente de broma, pero me parece increíble, este jugador es buenísimo, de verdad me parece increíble. 4 de filigranas, tiene una agilidad impresionante, corre muchísimo, es muy difícil pillarlo si le dais un pase al hueco bueno. Hace buenos pases de la banda, tira bien, regatea muy fluido, de verdad que es impresionante el regate que tiene. El ritmo es que me encanta y es un jugador que me está gustando mucho este SAR. Ismail Lazar, nadie lo conoce en su casa, pero bueno, es muy bueno. Estas son sus estadísticas, 95 aceleración, 97 de velocidad porque tiene un más 3 ahí del básico. Y la verdad es que me está encantando, la verdad, no os voy a mentir, es muy bueno. Delantero-centro encontramos obviamente al jugador que subí el vídeo, al jugador que luego me hice en directo. Encontramos a Timu Pukki, primer player of the month de la Premier League, primer player of the month del juego. La verdad es que me está encantando, yo siempre me hago los player of the month del principio, así que bueno. Una asistencia, 4 goles en 6 partidos, la verdad es que está muy bien para lo malo que soy yo. Ritmo no está mal, tiro está muy bien, de verdad el tiro, las dos piernas me gustan mucho como más. Solo tiene 3 estrellas, pero es muy hábil. Regates no va nada mal, físico, tiene un gran físico y remata muy bien de cabeza. Así que este Pukki lo recomiendo al 100%. Y luego encontramos por último a Pulisic, jugador que estaba el año pasado en Borussia Dortmund, si no me equivoco. Jugador estadounidense, 2.500 monedas, del Chelsea, extremo izquierdo, 90 de ritmo, 80 de regate, regatea muy bien. Da muy buenos pases, tiene un tiro de calidad muy bueno cuando te metes hacia el centro. Y la verdad es que me ha gustado mucho este extremo izquierdo que es Pulisic y es bastante barato. También deciros que este Pukki, podéis ver mi vídeo, vale unas 25.000 monedas más o menos ahora mismo. Y el total de la plantilla es de 59.000 monedas. No lo veo caro, sinceramente 59.000 monedas para iniciar el FIFA. Es una plantilla bastante sólida, la verdad es que me está gustando mucho y funcionando muy bien. Así que esta es la plantilla que estoy usando ahora mismo. Yo creo que es la mejor Premier League por 60.000 monedas. Así que espero que os haya encantado el vídeo. Dejad vuestro super like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Adiós.